Hing a tomar la punta, ataca Mamba on 3, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse V by the Sea, en el cuarto por la parte interna aparece Loyal Louie, luego trata de movilizarse el caballo Richie junto al número 2, el ejemplar es Shane Day y se queda Trini Sommer, el número 1 en la última colocación, el 5, Hopping Hing está adelante, la presión del favorito Mamba on 3 que corre a cuerpo y medio en el segundo, en el tercero V by the Sea, en el cuarto por fuera Richie en 22-12 el primer cuarto de milla, el quinto es para Loyal Louie, en el sexto aparece Shane Day, mientras que cayó Trini Sommer, continúa en el último lugar por fuera, Mamba on 3 está desplazándose, va a la punta sobre Hopping Hing, en el tercero intenta meterse Richie en la pelea junto al 4, cuando ingresan ya a la recta final de Go Free Park, dominan Mamba on 3, en el segundo Hopping Hing, en el tercero intenta meterse V by the Sea por tercera línea, pero está escapándose Mamba on 3 con ventaja de dos cuerpos, para el segundo V by the Sea por la parte externa, pero que va, se les viene el Saino hasta la raya, es muy superior, ganó Mamba on 3, número 6, en el segundo el 4 V by the Sea, tercero Richie, ¡Gracias!